Mucha atención a este informe especial, se reporta un nuevo incendio, en esta ocasión forestal, esto en el Cerro del Picacho, ahí se encuentra la unidad móvil de emergencia nocturna. Carlos Raudales, adelante con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo, los oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, se ha desatado un fabroso incendio forestal aquí en las faltas del Cerro del Picacho, aquí colindante con el Parque Nacional del mismo nombre. De manera personal, el comandante Manuel Zelaya del Cuerpo de Bomberos está presente en este sector coordinando las labores de los socorristas, de inmediato lo escuchamos. Bueno, sí, lamentando pues lo que ha acontecido en esta tarde, a las 5.20, pues se nos reportó este incendio forestal aquí frente al monumento de Cristo al Picacho. Lamentablemente pues este pulmón hacía que ya unos cuantos años que no se quemaba, pero imagínense, ya hemos invertido acá prácticamente en la extinción de este incendio. Tenemos gente que está trabajando de manera indirecta y estamos haciendo un control directo a través de agua, donde ya hemos empleado 5.000 galones de agua, 4 unidades contra incendio, 30 bomberos. Y con esto cabe destacar que también tenemos el apoyo de Fundación de Parques. Comandante, las personas, los vecinos que tienen algunas viviendas que colindan con esta parte aquí del Picacho, la falda del Cerro Picacho, están sumamente preocupados. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, número uno, que ellos deben estar vigilantes porque este tipo de incendio pues genera un riesgo, tanto para su familia como para los bienes materiales. Pero igual, ¿verdad? Tampoco se inmutan a hacer rondas, tener libres de que el incendio va a invadir sus viviendas. Y por lo tanto pues yo creo que esto nos llama a la reflexión como para tener rondas controladas, barreras contra incendio para evitar de que un incendio forestal pues pueda dejarlos sin vivienda y poner en riesgo la seguridad de las personas. Finalizo con esto, aparte de la presencia de ustedes aquí tratando de sofocar las llamas, ¿con la presencia de quienes cuentan? ¿Qué cuadrillas? Bueno, sí, quiero manifestarle de que estamos trabajando aquí conjuntamente con la gente de Fundación de Parques, que ellos son los primeros interventores. Nosotros llegamos aquí como apoyo y se ha estado trabajando desde la parte baja hacia la parte alta y de igual manera hemos cortado dos líneas, tanto para el lado noreste como el sureste, para poder liquidar este incendio. Como puede ver usted la magnitud que se estaba dando hace una media hora, pues ha bajado totalmente la densidad, producto del control y el trabajo eficiente que están realizando ambas instituciones. Muchas gracias a Manuel Zelaya, comandante del Cuerpo de Bomberos. Esta densa capa de humo se puede observar desde la parte baja de la capital de la República. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este reporte regresamos hasta el estudio principal.